Me encuentro en el marco musical con la leyenda, Tulile. ¿Qué pasó, Tulile? Buenas tardes, soy contento de estar aquí y de que ustedes me han dado la oportunidad de estar en el programa número uno de Puerto Rú. Eso es así, tú eres el mejor merenguero que tienes en el búsqueda dominicana. Yo donde quiera que se mete, mata a la liga y viene con un temita por ahí, lo sé, que es algo como que me salió del clóset. ¿Qué es eso? Cuéntame eso. Tú sabes que ahora Estados Unidos aprobó la ley de que se puede casar pareja con pareja, entonces me escribieron un tema y yo creo que el tema va a conectar bien fuerte en todas partes. Se llama Me salí del clóset y ¿cuál es el problema? ¿Cómo es? Pues vamos a ver, Me salí, no te asustes, no te asustes. Eso lo vamos a ensayar ahora. Ah, bueno, lo voy a ensayar ahora. Ah, pues entonces, pues vamos a meterle música de la buena. Ahora tenemos a Tulile. Que se sienta, que se sienta. ¡Robo, Robo! Y cuando lo baila, lo baila decente. Pucando si tiene planta, pucando si tiene planta. Será porque lleva tu familia adelante. Será porque lleva tu familia adelante. ¡Sala, bala, bala, bala! Señor, tin, 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 tin. Un besito para Chichi. ¡Clique! ¿Te Lie? ¡Chichi! Hu-�, 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 hu-� Así se llama la muchachita Coca, 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 Coquita Así se llama la muchachita Me llamo Manny, Manny Rivera Pero mi gente me dice tu liso Coca, Coquita Así se llama la muchachita Coca, 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 Coquita Así se llama la muchachita Se fue con rap y también con guayó Pero esa tipa no quería a ninguno Coca, 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 Coquita Así se llama la muchachita Coca, 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 Coquita Así se llama la muchachita Que viva Puerto Rico Rock, rock, rock Navegamos Agrippinos y Papalipo Coca, 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 Coquita Corillo, Corillo Dice Cuca, Coca, Coca, Así se llama la muchachita Coca, 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 Coquita Así se llama la muchachita Yo no estoy pegado, tengo tu hora que te estuve en mi pana, estoy aquí presente Cuca, cuquita, así se llama la muchachita Cuca, 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 cuquita, así se llama la muchachita Me llamo Mami, Mami Rivera, pero mi gente me dice tu líder Cuca, cuquita, así se llama la muchachita Cuca, 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 cuquita, así se llama la muchachita